Presidente de la República, Federativa de Brasil, hermano Luis Alberto Arce Catacoran, nuestro Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Que viva la unidad de nuestros pueblos. Jaya Brasil y Bolivia. Jaya Lula y Lucho. Hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Con la venia de nuestras principales autoridades, damos la bienvenida a nuestros hermanos Presidentes de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y a nuestro hermano Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacoran. Les brindamos ese caluroso aplauso, por favor. Saludamos también a nuestra hermana, la señora Yanja Lula da Silva, a las hermanas ministras. Saludamos a las hermanas ministras y ministros, hermanas secretarias, secretarios, viceministros, presidentes, directores de las empresas descentralizadas, tanto de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y de la hermana República Federativa de Brasil, a nuestras organizaciones sociales, invitados especiales, a los medios de comunicación y a la audiencia que nos sigue en Santa Cruz, en Bolivia y en Brasil. Hermanos y hermanas, damos inicio a la firma de instrumentos bilaterales que consolidan la hermandad de los pueblos, que apuestan por la cooperación mutua para seguir avanzando por el camino del progreso y la justicia social. De esta forma, damos inicio al acto de suscripción de instrumentos bilaterales en ocasión a la visita del hermano Presidente de la República Federativa de Brasil, hermano Luis Ignacio Lula da Silva. Se procederá, a continuación, a la suscripción de los siguientes instrumentos bilaterales. Acuerdo de cooperación entre Bolivia y Brasil para fortalecer la lucha contra la trata de personas, tráfico ilícito de inmigrantes y delitos conexos. El presente acuerdo de cooperación entre Bolivia y Brasil tiene el objeto de determinar la realización de acciones de cooperación y coordinación conjunta entre los Estados partes para combatir la trata de personas, tráfico ilícito de inmigrantes y delitos conexos a través de mecanismos de prevención, atención, protección a las víctimas y de persecución penal que garanticen el respeto y vigencia de sus derechos humanos de acuerdo a la legislación de cada Estado. Firma por Bolivia, la Ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, hermana Celinda Sosa. Firma por el Brasil, el hermano Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira. Invitamos a nuestros hermanos ministros para la suscripción del acuerdo de cooperación entre Bolivia y Brasil para fortalecer la lucha contra la trata de personas, tráfico ilícito de inmigrantes y delitos conexos. De esta manera se procede a la firma de este primer acuerdo de cooperación entre Bolivia y Brasil para fortalecer la lucha contra la trata de personas, tráfico ilícito de inmigrantes y delitos conexos. Con la presencia de nuestros primeros mandatarios de Brasil y Bolivia. Un caluroso aplauso hermanos y hermanas. Es el acuerdo de cooperación entre Bolivia y Brasil para fortalecer la lucha contra la trata de personas, tráfico ilícito de inmigrantes y delitos conexos. Vamos a pedir a nuestros hermanos ministros que se queden en el lugar para la siguiente suscripción. A continuación se firma el acuerdo complementario al acuerdo básico de cooperación técnica, científica y tecnológica entre Brasil y Bolivia para el proyecto fortalecimiento en gestión migratoria. Firma por el Brasil, el hermano ministro de relaciones exteriores de Brasil, Mauro Vieira. Firma por Bolivia, nuestra hermana ministra de relaciones exteriores de Bolivia, Celinda Sosa. El presente acuerdo tiene el objeto de la implementación del proyecto fortalecimiento en gestión migratoria, el cual a su vez tiene la finalidad de fortalecer las capacidades y conocimientos del personal de DGEMIC, UPCOM e Interpol Bolivia en la lucha contra los delitos de falsedad material e ideológica, trata y tráfico y delitos conexos. De esta manera se firma el acuerdo complementario al acuerdo básico de cooperación técnica, científica y tecnológica entre Brasil y Bolivia para el proyecto fortalecimiento en gestión migratoria. A continuación, se firma el acuerdo complementario al acuerdo básico de cooperación técnica, científica y tecnológica entre Brasil y Bolivia para el proyecto estrategia Brasil-Bolivia de capacitación de personal encargado 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 de la lucha contra el narcotráfico. Firma por Bolivia, nuestra ministra de relaciones exteriores de Bolivia, hermana Celinda Sosa. Firma por Brasil, nuestro ministro, el ministro de relaciones exteriores de Brasil, hermano Mauro Vieira. El presente acuerdo es la implementación del proyecto Estrategia Brasil-Bolivia de capacitación de personal encargado de la lucha contra el narcotráfico, el cual a su vez tiene la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de trabajo mejorado por la policía boliviana en el tema de narcotráfico, intercambio de experiencias, buenas prácticas y formas de trabajo. De esta manera se firma el acuerdo complementario al acuerdo básico de cooperación técnica, científica y tecnológica entre Brasil y Bolivia. Agradecemos a nuestra hermana Celinda Sosa, ministra de relaciones exteriores. Invitamos al hermano ministro de Brasil que pueda quedarse. Seguidamente se firma el protocolo de intención entre el Ministerio de Salud de Brasil y el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia sobre acceso recíproco a los servicios públicos de salud. Firma por Bolivia la ministra de Salud y Deportes, María René Castro. Firma por el Brasil el hermano ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira. El protocolo de intención tiene el objeto de establecer un grupo de trabajo de coordinación sobre acceso recíproco a los servicios de salud que tendrá el objetivo de elaborar un instrumento bilateral destinado a garantizar la atención médica en los servicios públicos de salud de Brasil y Bolivia para los ciudadanos de ambos países en condiciones de gratuidad y reciprocidad. De esta manera se procede a la suscripción del protocolo de intención entre el Ministerio de Salud de Brasil y el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia sobre acceso recíproco a los servicios públicos de salud. Son nuestros hermanos autoridades de Brasil y Bolivia que a continuación muestran en la carpeta el protocolo firmado. Muchísimas gracias a nuestros hermanos ministros de salud, Deportes, María René Castro y al hermano ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira. A continuación se firma el memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Minas y Energía de Brasil y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia para la modificación de la operación de la central hidroeléctrica Girao a cota 90 metros. Invitamos al hermano ministro de hidrocarburos y energía de Bolivia, Franklin Molina y al hermano ministro de Minas y Energías, Alexandra Silveira de Oliveira. El presente memorándum tiene el objeto de acordar la modificación de la cooperación de la UIE, Girao cota 90 metros, constante o ampliada, con miras de obtener beneficios energéticos para las partes y la optimización en el aprovechamiento de recursos hídricos compartidos entre ambos países. De esta manera se procede a la suscripción del memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Minas y Energía de Brasil y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia para la modificación de la operación de la central hidroeléctrica Girao a cota 90 metros. Que sea en muy buena hora. Vamos a invitar a nuestros hermanos ministros que se mantengan, por favor. A continuación, firma del memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Minas y Energía de la República Federativa de Brasil y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías del Estado Plurinacional de Bolivia en materia de integración eléctrica entre los sistemas interconectados de Bolivia y Brasil. El memorándum tiene el objeto de fortalecer la integración energética mediante el desarrollo de estudios para la implementación de interconexiones para permitir intercambios de energía eléctrica. De esta manera, nuestros hermanos ministros de Brasil y Bolivia estampan la firma del presente memorándum. El memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Minas y Energía de la República Federativa de Brasil y el Ministerio de Hidrocarburos y Energía de Bolivia. Firma por Bolivia nuestro ministro de Hidrocarburos y Energía del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Franklin Molina. Y firma por el Brasil el hermano ministro de Minas y Energía de Brasil, Alessandre Silveira de Oliveira. De esta manera, se procede a la firma de la tercera adenda del memorándum de entendimiento en materia energética entre el Ministerio de Minas y Energía de la República Federativa de Brasil y el Ministerio de Hidrocarburos y Energía del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchísimas gracias al hermano ministro de Minas y Energía de Brasil. Vamos a pedir a nuestro hermano Franklin Molina pueda permanecer, por favor. A continuación, firma del Acuerdo de Cooperación para Comercialización de Fertilizantes y Cloruro de Sodio. Invitamos al hermano ministro de Agricultura y Pecuaria de Brasil, Carlos Enrique Fávaro. Firma por Bolivia nuestro ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina. El presente acuerdo tiene el objeto de cooperación para promocionar la comercialización de fertilizantes y el fomento de la venta de cloruro de sodio producidos por el Estado Boliviano en el mercado brasilero en condiciones de mutuo beneficio para las partes. De esta manera, suscriben el Acuerdo de Cooperación para Comercialización de Fertilizantes y Cloruro de Sodio. El hermano ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, Franklin Molina. Y el hermano ministro de Agricultura y Pecuaria de Brasil, Carlos Enrique Fávaro. La presencia de nuestros hermanos presidentes Lucho y Lula. Muchísimas gracias a nuestros hermanos ministros. A continuación, se procederá a la firma de la Carta de Intenciones sobre Comercialización e Industrialización de Minerales Metálicos y No Metálicos. Firma por Bolivia, el ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos Laura. Firma por Brasil, el ministro de Minas y Energía de Brasil, Alessandre Silveira de Oliveira. Invitamos a los hermanos ministros para la suscripción de la Carta de Intenciones sobre Comercialización e Industrialización de Minerales Metálicos y No Metálicos. El presente documento tiene el objeto de apoyar y promover la realización de actividades conjuntas, estimulando la formación de equipos de trabajo, organización de reuniones en temas de interés común. De esta manera, se procede a la firma de la Carta de Intenciones sobre Comercialización e Industrialización de Minerales Metálicos y No Metálicos. Es en estos instantes que firma el hermano ministro de Minería y Metalurgia de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, Alejandro Santos Laura y el hermano ministro de Minas y Energía de Brasil, Alessandre Silveira de Oliveira. Muchísimas gracias a nuestros hermanos ministros de Minas de Brasil y Bolivia. Firma del Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras del Estado Plurinacional de Bolivia y el Ministerio de Agricultura y Pecuaria de la República Federativa de Brasil. Firma por Bolivia, nuestro ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Santos Condori. Firma por Brasil, el hermano ministro de Agricultura y Pecuaria de Brasil, Carlos Enrique Fávaro. El presente Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras del Estado Plurinacional de Bolivia y el Ministerio de Agricultura y Pecuaria de la República Federativa de Brasil tiene el objeto de establecer términos y condiciones para la exportación al Brasil de fertilizantes y sus materias primas producidas en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, identificando insumos agrícolas. De esta manera, nuestro hermano ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Santos Condori, y el hermano ministro de Agricultura y Pecuaria de Brasil, Carlos Enrique Fávaro, hacen la suscripción del Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de nuestro país y el Ministerio de Agricultura y Pecuaria de Brasil. Muchísimas gracias a nuestros hermanos ministros. Finalmente, producto del encuentro entre el presidente constitucional de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora, y el presidente de la República Federativa de Brasil, hermano Luis Ignacio Lula da Silva, se adopta la declaración conjunta, la misma que aborda principales temas de la agenda bilateral, política, regional e internacional. Asimismo, promueve acciones conjuntas en las áreas de desarrollo económico, comercial, ambiental, social, cultural, consular, desarrollo fronterizo y la integración energética de nuestros pueblos. ¡Que viva la unidad de nuestros pueblos! ¡Que viva Brasil y Bolivia! ¡Que viva nuestros hermanos presidentes Lula y Lucho! De esta manera, hermanos y hermanas, hemos concluido con este importante acto de firmas de convenios bilaterales entre la República Federativa de Brasil y nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Agradecemos a todos y todas por su presencia. A continuación, hermanos y hermanas, nuestros hermanos presidentes harán la declaración a la prensa, al pueblo boliviano, al pueblo de Brasil y a toda América Latina desde Santa Cruz, Bolivia. Vamos a invitar a nuestro hermano Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de la República Federativa de Brasil, y a nuestro hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Primeramente, hermanos y hermanas, en este gran encuentro y visita a nuestro pueblo boliviano, del hermano presidente Lula da Silva, escucharemos precisamente palabras del hermano Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de la República Federativa de Brasil. Quiero decirle al compañero presidente de Bolivia que estamos empezando una nueva era en la relación Brasil-Bolivia. Antes de leer mi declaración, quisiera decirle a la prensa, tanto de Brasil como de Bolivia, que ustedes cumplen un rol sumamente importante de hacer el seguimiento de lo que se ha afirmado aquí y lo que se va a ejecutar de ahora en adelante. Primero, porque estamos convencidos de que la integración no es solo una retórica en época de discursos electorales. La integración es una necesidad de supervivencia de los países de Sudamérica, de Brasil y de Bolivia. Hemos firmado acuerdos aquí y somos conscientes de que lo que hemos firmado aquí tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la gente de Brasil y de Bolivia. Es por eso que hemos firmado este documento, porque es necesario darles una oportunidad, darle una oportunidad en el siglo XXI para que Brasil, Bolivia y otros países de Sudamérica dejen de ser tratados como países en desarrollo o del tercer mundo. No tenemos, no contamos con toda la riqueza tecnológica que tienen otros países. Sin embargo, la naturaleza nos ha brindado con una riqueza, una riqueza que el mundo necesita hoy y que se encuentra en nuestra querida Sudamérica. Lo mismo para producir alimentos como para explotar minerales críticos que para explotar los minerales que la transición energética necesita para la energía eólica, solar, biomasa, biocombustibles. Hoy tenemos que ofrecerle al mundo algo que no tiene el mundo y eso es lo que el pueblo de Bolivia espera de Brasil y lo que el pueblo brasileño espera de Bolivia. Compañero Arce, a partir de ahora, hemos decidido llamarnos por teléfono cada dos meses. Cada problema que los ministros encuentren en la ejecución de los problemas, tenemos que identificarlos y buscar una solución de inmediato, porque si no trabajamos con empeño, una simple mala gana burocrática puede impedir que un proyecto avance. Y nosotros estamos trabajando con mucha competencia para lograr una integración marítima de ferrocarriles y carreteras para que Bolivia pueda salir al Pacífico, al Atlántico y lo mismo Brasil. O sea, queremos abrir nuestro continente al mundo y queremos participar en ese desarrollo. Moraes, si me permites un ratito, Moraes. Te luces muy bien en la foto a mi lado, Moraes. Bueno, para empezar, quiero agradecer al presidente Arce que me haya recibido en este momento en que las instituciones bolivianas han demostrado su valor frente a una grave amenaza. Después de 15 años, desde la última vez que estuve en Bolivia como presidente, esta visita simboliza más que la reanudación de una relación de amistad. representa, además, la comunión de dos países cuyas trayectorias tienen importantes paralelismos. Al igual que en Brasil, la democracia boliviana ha prevalecido tras un largo recorrido salpicado de golpes de Estado y dictaduras. Pero lo que juzgábamos que era el fin del camino resultó ser un terreno aún movedizo. En 2022, Brasil celebró el bicentenario de su independencia en uno de los momentos más sombríos de su historia. En lugar de celebrarlo, nos invadió una ola de extremismo que desagüó en el 8 de enero en un intento de golpe. El pueblo boliviano ya había probado el gusto amargo del golpe de Estado de 2019 y ahora ha sido golpeado por la intentona del 26 de junio. En vísperas de celebrar su bicentenario en 2025, Bolivia no puede volver a caer en esta trampa. No podemos tolerar ensoñaciones autoritarias ni golpes de Estado. Tenemos la enorme responsabilidad de defender la democracia frente a los intentos de hacerla retroceder. En todo el mundo, la desunión de las fuerzas democráticas solo ha servido a la extrema derecha. Los recientes ejemplos de Francia y el Reino Unido demuestran el imperativo de superar las diferencias en favor de un objetivo común. Esto también se aplica a la integración regional. Cuanto más sólida sea nuestra alianza, menos atractivos serán los que predican la división. El buen funcionamiento del Mercosur que ahora se complace en acoger a Bolivia como miembro de pleno derecho contribuye a nuestra prosperidad común. Esperamos también poder recibir muy rápidamente de nuevo a Venezuela. La normalización de la vida política venezolana significa estabilidad para toda Sudamérica. Por ello, esperamos que las elecciones se desarrollen con tranquilidad y que los resultados sean reconocidos por todos. Bolivia y Brasil están en el corazón de Sudamérica. La integración física y energética de la región implica necesariamente nuestros países. El compromiso de Bolivia es clave para completar el conjunto de rutas que Brasil ha denominado el Cuadrante Rondón. Con la construcción del puente binacional sobre el río Mamoré, el transporte de bienes será más barato, beneficiando en particular a los estados de Beni y Pando en Bolivia y Rondonia y Acre en Brasil. Las propuestas de Brasil para mejorar la navegabilidad en el canal de Tamengo y en el río Paraguay también tienen por objeto facilitar nuestra conexión. Bolivia sigue siendo el principal proveedor de gas natural de Brasil. Hablamos de la posibilidad de ampliar las inversiones en este ámbito y aumentar el volumen exportado al mercado brasileño. Brasil también importa fertilizantes de Bolivia. Queremos fortalecer esa asociación creando una planta de fertilizantes de nitrógeno entre Corumbá y Puerto Quijarro. He felicitado a Bolivia por su decisión de invertir en biocombustibles y he reiterado la voluntad de Brasil de compartir su experiencia y tecnología para contribuir a una transición justa en Bolivia. También estarán en el centro de esta transición los minerales críticos. Bolivia cuenta con grandes reservas de litio mientras que Brasil posee tierras raras como niobio y cobalto entre otros. Recientemente se descubrió en suelo brasileño el tercer mayor yacimiento de manganeso del planeta. Como bien describió Eduardo Galeano, por las venas abiertas de América Latina corrieron el oro de minas y la minas historia de expoliación en nuestro continente. Además de una excelente relación bilateral, Bolivia y Brasil comparten visiones de mundo convergentes, lo que nos convierte en socios naturales en diversos temas. la prioridad concedida a la reducción de las desigualdades y el fomento de la seguridad alimentaria es uno de ellos. Por eso me he empeñado en invitar a Bolivia a participar en la cumbre del G20 en noviembre y a sumarse a la Alianza Mundial de Lucha contra el Hambre y la Pobreza que lanzará la presidencia brasileña. El presidente Arce también ha expresado el interés de Bolivia por unirse a los BRICS. El tema de la ampliación del grupo seguirá debatiéndose en la cumbre de Kazan que se celebrará en Rusia en octubre. Brasil considera muy positiva la inclusión de Bolivia y de otros países de nuestra región. Compartillamos con Bolivia nuestra frontera más extensa de 3.400 kilómetros y dos de nuestros biomas más importantes la Amazonía y el Pantanal. Por desgracia el cambio climático y la delincuencia organizada no respetan fronteras. Le he dicho al presidente Arce que ya tenemos un excelente cooperación en el ámbito de la organización del Tratado de Cooperación Amazónica y que también podemos trabajar juntos para luchar contra los incendios en el Pantanal. Hoy hemos firmado varios proyectos destinados a reforzar la capacidad de los agentes públicos para combatir la trata de seres humanos y el narcotráfico y para mejorar la gestión migratoria. También hemos iniciado negociaciones para que los brasileños puedan acceder a la salud pública en Bolivia del mismo modo que los bolivianos pueden utilizar el Sistema Único de Salud en Brasil. Hemos conversado sobre la importancia de garantizar la seguridad jurídica de los brasileños en Bolivia para que estos puedan seguir contribuyendo al desarrollo económico del país. La Policía Federal y el Consulado de Bolivia en Sao Paulo están trabajando juntos para regularizar la situación migratoria de los miles de bolivianos que tanto han contribuido a impulsar nuestra economía y enriquecer nuestra cultura. Es este espíritu de intercambio y de cooperación que guía la relación entre Brasil y Bolivia. Estoy seguro de que nuestro diálogo y nuestra amistad crecerán y nos acercarán cada vez más. Compañeros y compañeras quisiera recordar aquí que el primer puente entre Brasil y Bolivia se construyó durante mi gobierno en la ciudad de Basilea en el estado de Acre el primer puente el primer puente después de 500 años entre Brasil y Perú también se construyó durante mi gobierno y Dios mediante estoy seguro de que vamos a inaugurar algunas obras extraordinarias para la integración definitiva de nuestro continente. Porque la verdad es que tenemos que ser conscientes de que no hay salida individual para ningún país sudamericano o nos unimos y formamos un bloque en el que tomemos decisiones conjuntas y ejecutamos dichas decisiones o seguiremos un siglo más siendo países en vías de desarrollo y para concluir quiero decirle al pueblo boliviano yo sé que ustedes desean prosperidad sé que ustedes esperan desarrollo que esperan mejores empleos más mejores salarios más salud y más educación lo mismo espera el pueblo brasileño y por eso compañero Arce hemos firmado estos acuerdos y por eso concluyo diciendo que hoy ha empezado una nueva era entre Brasil y Bolivia muchísimas gracias presidente compañero Ignacio Lula de Silva por sus maravillosas palabras a continuación se dirigirá nuestro hermano presidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia hermano Luis Alberto Arce Catacora muchísimas gracias muy buenas tardes por supuesto un saludo cordial a nuestro hermano Lula muchas gracias por visitarnos a nuestro país hermano Lula a todos sus ministros ministras a su señor esposa a todos ustedes y a nuestras organizaciones sociales que están acá presentes a nuestros diputados senadores ministras ministros y a la prensa el pueblo boliviano que nos está mirando a través de los medios de comunicación y de las redes sociales primero que nada hermano Lula quiero agradecer porque cuando nos encontramos usted estaba en campaña en Sao Paulo me acuerdo perfectamente nos dijo que si ganaba iba a venir a Bolivia y está cumpliendo su promesa hermano Lula muchas gracias desde aquí nosotros hemos apretado para que usted gane las elecciones allá porque sabemos que con Lula Brasil es diferente y Bolivia también es diferente con Brasil yo celebro varias cosas que usted ha mencionado agradecer el papel de Brasil para que Bolivia forme parte ya del Mercosur usted también me lo había prometido si yo soy presidente Bolivia va a entrar al Mercosur y lo cumplió también hermano Lula son cosas que uno le va quedando y son estos los momentos en que hay que decirle frente a frente a nuestro hermano Lula que todo lo que nos había prometido nos ha cumplido también agradecer al hermano Lula por manifestarse sobre el golpe del estado del 26 de junio ha sido varios países pero en especial hemos recibido con mucho cariño también porque sabemos lo que ha pasado en varios países de nuestra América Latina y el presidente de Brasil que para nosotros representa un presidente orientador en la región con mucha influencia a nivel mundial que se manifieste sobre lo que ocurrió en nuestro país el 26 de junio ha sido muy alentador gracias hermano y al pueblo brasilero por manifestarse en contra de este golpe decididamente hoy es un día histórico para nuestros pueblos hoy como decía nuestro hermano Lula arranca una nueva era de las relaciones exteriores las relaciones entre Brasil y Bolivia relaciones que estaban inicialmente enmarcadas básicamente con el tema del gas hablar de la relación de Brasil con Bolivia aquí en nuestro país era el gas hermano presidente hoy gracias a la visión que tiene Brasil ahora a la cabeza de usted sabemos que Bolivia no es solamente gas que para nosotros los bolivianos la integración física y agradecemos esa visión que tiene Brasil de poder mirar también hacia adentro hacia nuestra región porque todos tenemos un gran desafío como países en este momento de encarar y uno de los caminos a seguir para poder sobrellevar todos los problemas que tenemos en la región es pues la integración y la integración pasa por la integración física de infraestructura que tenemos que construir que todavía nos hace mucha falta hemos avanzado en muchas relaciones entre nuestros países pero la integración física es la que menos hemos nosotros enfatizado como región yo celebro porque queremos nosotros formar parte de esa integración Bolivia está en el corazón de Centroamérica Bolivia es el enlace entre el Atlántico y el Pacífico Bolivia forma parte de esta América Latina de esta América del Sur que nosotros claramente somos un jugador importante para que todos nos podamos integrar nuestro papel también en Mercosur es ese papel de ser una bisagra entre dos procesos de integración Mercosur donde Bolivia acaba de ingresar pero también nosotros formamos parte de la comunidad andina y como lo decíamos ayer hermano Lula es pensar que es incompatible esos dos procesos de integración no es correcto todo lo contrario forman parte indisoluble de nuestra América del Sur forman parte de este proceso integrador y Bolivia siempre ha mostrado una vocación integradora en todo momento Bolivia va a formar parte de todos los procesos integradores porque esa es nuestra vocación como país y lo estamos logrando paulatinamente y con la ayuda también de nuestros países vecinos decíamos que no es solamente gas nuestra relación hermano Lula y eso es muy gratificante para los bolivianos porque los bolivianos hemos avanzado en la parte agropecuaria tenemos producción agropecuaria tenemos ganadería para compartir también en momentos en que el mundo entera necesita alimentos nosotros somos los grandes productores de alimentos de la región en América del Sur tenemos las condiciones tenemos agua dulce tenemos tierra que estamos pensando nosotros de poder salir al Pacífico al Atlántico y Bolivia ahí también toma un rol importante somos el tránsito más directo más rápido para llegar desde el Brasil hasta el Pacífico y ustedes sin duda alguna son la ruta más expedita también para Bolivia a través de los ríos para llegar al Atlántico en esa complementariedad de necesidades podemos avanzar sin duda alguna pero también hermano Lula Bolivia está empezando este proceso industrializador que lo llevamos adelante de nuestro gobierno y ahí necesitamos la experiencia de Brasil en este proceso industrializador estamos entrando en la química básica queremos entrar a los fármacos queremos entrar a tantas industrias donde Brasil tiene gran experiencia y nos podemos complementar la pandemia nos ha enseñado de que si estamos solos todos vamos a sucumbir mucho más rápidamente que si estamos juntos por eso es importante ese intercambio de tecnologías a nosotros nos interesa seguir industrializando nuestras materias primas nuestros recursos naturales que los estamos defendiendo de todo y de todos compañero Lula y lo vamos a hacer porque ese es nuestro compromiso con el pueblo boliviano tenemos una agenda muy linda muy interesante eso marca nuestra nueva era de relaciones entre Brasil y Bolivia no solamente hablar de gas que lo vamos a hablar por supuesto que sí porque es una es un producto que vamos a seguir explotando y produciendo y vendiendo pero también hay otros como nuestro litio como nuestras sales y nuestros minerales y nuestros fertilizantes que tenemos aquí en Bolivia nuestra producción agroindustrial nuestra producción industrial en fin tenemos tanto tanto que hablar y por eso estamos apretando y aquí en la tardanza es justamente donde nosotros queremos hacer énfasis en lo que ha mencionado en su discurso el presidente el hermano presidente de Brasil no tenemos tiempo hay que apurarse hay que apurarse porque la crisis climática la crisis alimentaria en fin todas las crisis del sistema capitalista se están dando ya simultáneamente y estamos verificando ya los efectos en nuestra América Latina y en eso el compromiso de Bolivia de llevar adelante y cumplir lo que estamos comprometiéndonos ahora compañeros a nuestros pueblos muchísimas gracias por su presencia su visita siempre será bienvenido en Bolivia el abrazo de hermandad de nuestros pueblos de Brasil y Bolivia desde el corazón de Sudamérica muchísimas gracias a nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia hermano Luis Alberto Arce Catacora de la misma manera el hermano presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva vamos a invitar por favor al a los hermanos de la prensa a que puedan dirigirse para la fotografía oficial posteriormente nuestras autoridades invitadas ministros ministras entre tanto ministras 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 ¡Gracias! ¡Gracias!